La primera temporada de la Copa de España de Mototurismo Adventure sigue quemando etapas y ofreciendo la posibilidad a los participantes de descubrir algunos de los rincones más espectaculares y bonitos de España de una forma diferente. Se tiene en cuenta kilómetros, se tiene en cuenta el tema de los puntos del parque cerrado, horarios y en un momento dado la basuraleza, que estamos luchando todos para el medio ambiente. La tercera parada del calendario llegó en Sanabria, en Zamora, en otro evento que dio mucho de sí. Después de reunir a todos los participantes con las consiguientes verificaciones y el briefing previo al evento, el recorrido arrancó en el puente de Sanabria, para poner desde ahí rumbo a Galicia en una bonita y completa ruta que también cruzó frontera portuguesa y llegó al majestuoso Castillo de Braganza. El recorrido llevó de vuelta a los participantes a Puebla de Sanabria, donde visitaron también un lugar de interés como es el centro del Lobo Ibérico, antes de continuar su camino y poner fin al rally tras una completísima jornada, en la que el baremo para establecer las clasificaciones fue el mismo de las citas anteriores. Los participantes siguieron a rajatabla las indicaciones del roadbook y también continuaron estrenando nuevas funcionalidades en el recorrido para tener más controladas sus rutas y su respectiva telemetría. La verdad es que ha sido muy montañoso por toda la zona que hemos estado de Zamora y toda la zona del lago de Sanabria. Con una aplicación de QRs van verificando los pilotos por diferentes puntos o CPs que lo llamamos. Estos avances la verdad es que es una maravilla para este tipo de eventos, que apreciamos la naturaleza y apreciamos las pistas. Le da una facilidad, sobre todo a la organización, para poder tener el control de dónde están los participantes y que pueda ser un evento totalmente seguro. Tras tener en cuenta todos los criterios para definir la clasificación, la ganadora del evento fue Ana Márquez. Destaco las buenas rutas que hacen, lo bien que se lo montan, lo amables que son y el buen rollo que hay entre todos. La Copa de España de Mototurismo Adventure se despidió hasta el próximo 14 de octubre, cuando la temporada terminará en Cádiz. Allí, todos los inscritos no solo disfrutarán de otra gran ruta, sino que además pasarán por el circuito de Jerez Ángel Nieto durante el evento.